4.70 Mr. Colón, 5.70 Time True Dream, 33 Nordic Fighter, 46 El Cheldon. 5.70 Mr. Colón, 5.70 Time True Dream, 33 Nordic Fighter, 46 El Cheldon. 6.60 Mr. Colón, 5.20 3.70 Mejana Urquiv, 3.30 Preparándose Partieron Peter Colón en la delantera En el segundo Time to Dream Tercero Sueño del Pibe En la curva de los 900 El Mechudo acortó distancia por el lado interior Pasó al primer lugar Segundo Sueño del Pibe Tercero Time to Dream En el cuarto Mister Colón Quinto Nordic Fighter Sexto a medio por los palos Queda el Cheldon Girando la curva El Mechudo lee ventaja Sobre Sueño del Pibe Entrando a tierra derecha Tercero Time to Dream En el cuarto Mister Colón Quinto Nordic Fighter Sexto a tres cuerpos El Cheldon Van a enfrentar los 400 Por fuera corto distancia Time to Dream Pasó al primer lugar Segundo Sueño del Pibe Tercero El Mechudo Cuarto por fuera Mister Colón Quinto Nordic Fighter La última ubicación El Cheldon 200 metros finales Pasó al primer lugar Time to Dream Aumentó su ventaja Tres cuerpos Segundo Mister Colón Tercero Sueño del Pibe Cuarto El Mechudo Sigue muy fácil Cuatro cuerpos de ventaja Para Time to Dream Y gana fácilmente Segundo queda Mister Colón Tercero Sueño del Pibe En el cuarto El Mechudo Quinto Nordic Fighter En la última ubicación El Cheldon Tres cuerpos de ventaja Tres cuerpos de ventaja primero el 5, Time to Drink segundo el 1, el Mechudo tercero el 4, Sueño del Pibe cuarto el 2 el Mechudo, quinto el 6, Nordic Fighter ganada por 4 cuerpos un cuarto tercero a 2 cuerpos el cuarto un cuerpo y medio, el tiempo minutó 17 segundos y 49 centésimas 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 7 7 7 7